Vamos a conversar con el compañero Reynaldo Lagos, el responsable de la construcción de la ampliación de este mercado. ¿Cuántos módulos y trabajadores que están trabajando acá? Tenemos dos meses, 60 días de tiempo para construir este mercado. Y tenemos 12 módulos. Vamos a construir 12 módulos. Y ahorita tenemos 16 trabajadores, 16 hombres trabajadores. Además de los módulos, ¿qué otras cosas contempla la construcción? La plaza de feria. Vamos a hacer una tarima y vamos a embaldosar y poner losetas en toda la plaza. ¿No te ha afectado un poco la lluvia? Como no, sí. Nos ha afectado porque el terreno es un poco malo, es un poco barrialoso. Y estamos tratando de mejorarlo hoy, porque si llueve ya estará en mejores condiciones mañana. ¿Espera cumplir el plazo? Esa es la idea, cumplir con... Porque vamos bien hasta el momento, pues hemos avanzado. A pesar de que estamos comenzando, vamos bien hasta el momento. Estamos aquí haciendo una visita a lo que es el proyecto de la ampliación del mercado, ¿verdad? Y la construcción de la plaza de feria. Que va a señalar, ¿verdad? Que esta es una iniciativa de nuestro gobierno nacional y de nuestro gobierno municipal, ¿verdad? Para traer nuevas estructuras a los municipios para que vayan creciendo económicamente y las personas, ¿verdad? Sean un poco más emprendedoras. Actualmente, pues estamos iniciando ya con la segunda semana de construcción de lo que es el mercado, ¿verdad? Y el área de feria. Esta es una combinación de dos proyectos que van a tener un gran impacto en nuestro municipio. Ya que, si usted bien sabe, pues estamos realizando ferias cada fin de semana. Y también tenemos ferias con fechas conmemorativas, ¿verdad? Como la feria del maíz, la feria del 12 de septiembre, que es la feria de los indígenas, nuestro pueblo es indígena. Entonces aquí se van a celebrar esa feria. Va a haber un espacio, una plaza, va a haber una tarima donde se van a estar los números culturales. Va a estar el área donde van a estar los vendedores de la feria y área de los tramos, ¿verdad? Que van a estar permanentes aquí en el mercado. Entonces es un proyecto con doble fin, ¿verdad? Uno para promover la feria, promover la cultura y otro para promover el emprendedurismo de las personas en cuanto a lo que es el mercado, ¿verdad? Que acá los productores, que las personas que tienen sus ventas de verduras se ubiquen en este mercado para que estemos ordenados, ¿verdad? En nuestro municipio. Se ha venido trabajando desde el año pasado, ¿verdad? En el 2015, cuando hicimos la primera etapa de lo que es el mercadito, las personas pues llevaron sus solicitudes a la municipalidad. Obviamente porque se va a hacer una selección de acuerdo a lo que cada una de esas personas está planteando, pues porque tenemos que hacer también, ver cuál es el planteamiento, para con qué fin están ellos solicitando ese tramo, qué producto, qué material, qué es lo que vamos a ofertar exactamente ahí y verlo y cómo lo insertamos ahí. Ya que nosotros tenemos pulperías alrededor del mercado, pues, y sería una competencia entre el mercado y... ¿Y la pulpería? Y la pulpería. Y la pulpería. Entonces, se va a hacer una selección en base a lo... en base a qué productos van a estar ellos ofertando. Además de este proyecto, ¿qué otros actualmente se están realizando o ejecutando? Bueno, ahorita estamos construyendo un anexo al cauce, ¿verdad? Mejorando un poco lo que es la accesibilidad al barrio Mauro López, que el año pasado, pues, hicimos un esfuerzo de hacer un pequeño inicio de un cauce, pero, este, no fue lo suficiente. Entonces, este año, con apoyo de un organismo externo, ¿verdad? Onex, ¿verdad? Por medio de un hermanamiento, pues, este, se está trabajando la parte de lo que es, este, el cauce. Asimismo, estamos trabajando, mejorando lo que es la parada de bus, ¿verdad? Que viene de Somoto, en la salida sur del municipio, ya que hay una necesidad, pues, porque ahorita en tiempo de invierno, pues, esa es una laguna, pues, y no es, no, no, no está sirviendo como una parada de buses, por eso mismo, pues, y las personas, pues, que van a tomar los autobuses o los taxis, pues, se les hace difícil estar ahí. Más o menos, los trabajadores que están laborando en esta, en este sector, en estos diferentes lugares. Sí, bueno, por iniciativa de nuestro gobierno municipal, ¿verdad? Se le está pidiendo siempre a los contratistas, a los albañiles, a todo aquel que firma un contrato con la municipalidad, que la mano de obra se garantice local, pues, eso promoviendo también nosotros, este, desde nuestra alcaldía, pues, que la gente de nuestro, del pueblo, pues, trabaje, y que esos ingresos queden en el mismo pueblo, pues, que, que ya ese trabajador vaya a consumir a las pulperías de nuestro pueblo, que, 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 que esos mismos trabajadores emplean a otros en su, en su casa, pues, que les limpian el patio, que es una doméstica. Entonces, ya hay ingresos para la población, y ya se mejora la calidad de vida de las personas. Como esta fue una iniciativa, ¿verdad?, de mezclar los dos proyectos, inicialmente, íbamos a seguir con la construcción de la primera etapa del año pasado, pero, este, se nos brindaron más oportunidades en cuanto a lo económico, ¿verdad?, porque aquí el factor económico es muy importante para las infraestructuras grandes, pues, y bonitas. En este caso, como mezclamos los dos proyectos, entre plaza de feria y mercado, tenemos un monto de dos millones y medio para este proyecto. Y el proyecto allá, el cauce y lo que es la parada de los buses, tenemos un presupuesto de 250 mil cortos.